Hola, bueno, vamos a repasar algo sobre Peirce, algo que ya vimos la semana pasada, lo repasamos un poquito, agregamos un pequeño tema en un video intermedio, antes del que les voy a dejar el jueves, que es sobre la clasificación de los signos. Recuerden que para Peirce el signo es algo que está en lugar de otra cosa, en ciertos aspectos, y para Agrient, lo cual implica una definición muy amplia, porque cualquier cosa puede llegar a ser un signo en determinadas circunstancias. Esto se podía representar de esta manera, ¿no? Un representámen o signo está en lugar de un objeto, de tal manera que entre ambos determina la presencia de un interpretante, que es otro signo que explica al anterior. Habíamos visto un ejemplo más o menos banal, con la famosa manzana, digamos, ¿no? Pero veamos esto un poquito más complicado. Por ejemplo, si yo tengo un representante que sea una foto periodística, una foto de prensa que puede salir en un diario de papel digital o lo que sea, esa foto puede representar un determinado hecho. No podría existir esa foto sin el hecho, de alguna manera, ¿no? Algo representa. Y el interpretante, interesante, acá hago un ejemplo, puede ser cualquier cosa, pero nos interesa el epígrafe de la foto, ¿sí? Lo que apareció era aparecer abajo de la foto explicando lo que hay en la foto. La foto no es autosuficiente, porque si bien nos da una visión, siempre parcial, de lo que sucedió, necesitamos la interpretación. Y en esa interpretación, que es el epígrafe, puede filtrarse significados de tipo tendencioso, ideológico, político, subjetivo, etc. ¿Sí? Recuerden que puede darse el caso de que en una foto de prensa de agencia, se ha dado muchas veces este caso, ¿sí? Y cada diario, o cada medio periodístico, la explica de distinta manera. Y es la misma foto. La misma foto con distinto interpretante. ¿Sí? Y según ese interpretante, va a ser entendida la foto. ¿Y qué produce eso? Produce una cosa un poquito más complicada de lo que vimos hasta ahora, que es lo que se llama el objeto inmediato. El objeto dinámico, que era el que estamos viendo hasta ahora, es lo que se podría llamar real. ¿Sí? Supongamos real. Después quizás maticemos un poquito la realidad. Pero en todo caso, lo que nosotros realmente logramos conocer es el objeto inmediato. Que sería un signo, quizás una idea que nos hacemos en nuestra propia mente, respecto de cómo es el objeto dinámico. Ahora ese objeto dinámico, según Peirce, no se puede conocer. ¿Sí? Solo lo conocemos indirectamente a través de aquello que lo representa y que lo interpreta. Pero lo que sí conocemos es el objeto inmediato. Yo sé que esto es un poco difícil, pero bueno, es cuestión de pensarlo, de verlo de diversas maneras. No, vamos a empezar de vuelta, porque me salté algo. Acá esta es otra mejor, todo otro ejemplo mejor. Fíjense, hecho histórico, en lugar de un hecho cualquiera, actual. Puede haber un montón de documentos que se refieren a ese hecho histórico. Pero yo necesito, se necesita en general, la explicación de un historiador. La interpretación, o sea, el interpretante de un historiador. Como ustedes saben, los historiadores nunca están de acuerdo respecto de qué pasó exactamente. ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Qué fue la Revolución de Mayo? ¿Qué pasó con tal personaje, con tal otro? ¿Era bueno? ¿Era malo? ¿Era un asesino? ¿Era un héroe? Bueno, esas son interpretaciones, es decir, interpretantes. En el caso de un historiador, sobre la base de documentos. Esos documentos representan ese hecho histórico. Ahora, el hecho histórico, en su realidad real, es imposible de conocer. Solo conocemos interpretaciones. Y sobre la base de esas interpretaciones, vamos a realizar, quizás en nuestra mente, lo que llamamos un objeto inmediato, que también es un signo. El objeto dinámico es la realidad. El objeto inmediato es otro signo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería explicarles. Después vamos a ver la segunda tricotomía. ¿Sí? Que es... Bueno, vamos a verla más adelante. Esto después lo voy a subir, por supuesto, pero ya lo tienen, igual lo tienen acá. ¿No? La segunda tricotomía va a ser icono, índice y símbolo, pero eso lo dejamos para un video próximo, digamos, ¿no? Así que, bueno, dejamos acá por ahora. Gracias. Gracias. Gracias.